El Pueblo Español Contra cultura no es fácil Fue muy duro, muy duro el proceso porque mi familia no lo aceptó Y claro, yo tenía 18 años, el rechazo fue brutal Fue una infancia feliz, mis padres se querían mucho, pero sí muy humilde El problema llegó cuando pasé al instituto Entonces ahí sí comencé yo a sentir como complejo de inferioridad Me daba vergüenza porque claro, yo tenía que ponerme la ropa de mis hermanas Necesitaba que se sea apreciada, se sea valorada Mi familia es católica pero no practicante Nos enseñaron con muy buenos valores Pero el tema religioso, lo tradicional de aquí Es que yo hacía lo que me habían enseñado que tenía que hacer ¿Qué tenía que hacer? ¿Pedirle a la Virgen? Pues le pedía a la Virgen, ¿qué tenía que hacer? ¿Pasar por allí y santiguarme? Pues me santiguaba Me compraron el traje y tal Y no sé, ahí 14, 15 años tendría, empecé a ser nazareno Salía a las procesiones Aquí la patrona es la Virgen de la Piedad Hay una pequeña imagen Bueno, y llegó el momento de que pasamos a darle el beso Y cuando yo me agacho a darle el beso, por dentro, yo tuve una sensación, yo me sentí ridícula Yo sentí, pero qué tontería acabo de hacer Pero si es una estatua Pero eso quedó dentro de mí Mi marido en el colegio comenzaron una orquesta Los llamó para tocar a ellos, pues una fiesta de la Virgen de la Piedad Y ellos iban como teloneros de la orquesta de Jaime Y a mí me llamó mucho la atención, pues porque él estaba muy delgado Y tenía como unas barbas así, un pelo muy dejado Y pensé, este se ha quedado pillado de la droga Dos años, dos, dos años y medio Cuando íbamos paseando por el centro de aquí del pueblo Y entonces pues iba Jaime No lo reconocí porque entonces había engordado Se había cortado el pelo, tenía un bigotito Y él dice, bueno, pues que me he dado cuenta que la vida que llevaba no era un camino derecho Y entonces pues he conocido a Jesús Me empezaron a hablar de la Biblia, de lo que la Biblia dice, de lo que habían encontrado Y comencé a leerlo por curiosidad Cuando yo leí los diez mandamientos Y yo leo el segundo mandamiento Me impresionó No te hagas, ¿sabes? No te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra No le rindas culto, no las honres No te arrodillas ante ella Y yo digo, ¿y esto? Pero cuando yo leí la Biblia le dije, claro, es que eso es lo que yo sentí Y yo le dije, bueno, pues entonces yo he estado picando Entonces, claro, llegas a un momento que tú descubres Es que soy pecadora Es que el cielo no lo tengo ganado Y que por mí misma no lo puedo ganar Descubrí a Jesús Y cuando descubrí a Jesús me enamoré Me emociono porque Me dio Fue muy importante para mí Muy, muy, muy importante Me empecé a sentirme valorada A raíz de conocer a Jesús De entregarle mi vida De pedirle perdón por mis pecados Y decir, bueno, ven a mi vida Sabía que estaba conmigo Pues entonces, él iba conmigo a todas partes El rechazo fue brutal Me prohibían ir Y eran peleas continuas Claro, yo no había sufrido eso nunca Yo en mi casa siempre había habido un ambiente bonito Cuando nos fuimos a casar nadie venía a la boda De mi familia Pero ya no me importaba lo que otros pensaran Porque yo decía Si es que es Jesús Si es que es el Dios de los cielos Que ha venido a mi encuentro Y por qué yo, ¿no? Y tanto valgo Lo que yo había encontrado Nadie me lo podía quitar Yo no sabía nada de Gaseodoro, de Reina, de Cipriano, de Valera Fueron dos extremeños Porque he podido conocer a Dios a través de esa Biblia He podido conocer a Jesús El amor de Dios Tardó 300 años Para que la Biblia en castellano Finalmente fuera impresa en España 100 millones de hispanos en el mundo Han sido impactados Al poder leerla En su propio idioma Pero estas cosas se han escrito Para que creáis que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios Y para que, creyendo Tengáis vida en su nombre Juan 20, 31 Reina Valera, 1995 El Hijo de Dios